Bueno, diferentes organizaciones conmemoraron el Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual Ejercida contra las Niñas y Niños, con una reflexión en la que exhortaron al sistema judicial a aplicar las normativas de igualdad de género y erradicación de violencia contra la mujer. La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud y la Mesa de Coordinación Interinstitucional con Apoyo del Plan Internacional realizaron un análisis sobre la situación de violencia sexual contra la niñez salvadoreña en el que enfatizaron algunos datos preocupantes en cuanto al nivel de denuncias que fueron recibidas en 2018. La Policía Nacional Civil recibió un total de 4.304 denuncias por violencia sexual en el año 2018. Eso es alrededor de 12 casos diarios. Del total de denuncias, el 76.51 fueron cometidos en contra de niñas y adolescentes entre 15 y 17 años. Hubo un incremento del 23.56% de los delitos en comparación con el año 2017. Las organizaciones se refirieron a la judicialización de los delitos sexuales en niñez y adolescencia que según los datos de la Corte Suprema de Justicia, el 87% de casos reportados, las víctimas, son niñas y mujeres adolescentes. Los principales delitos, la agresión en menor e incapaz, la violación en menor e incapaz agravada y la violación. Los datos corresponden a San Salvador, Santa Tecla y la libertad en el periodo 2013 a 2017. Esto evidencia que también los casos que llegan hasta el sistema judicial tampoco son resueltos. Lo que vemos es un sistema de justicia debilitado que no procesa acorde a como debe responder a la problemática. Vemos una cantidad. Vemos, por ejemplo, las cifras que nosotros estamos mostrando. Más de 4.000 denuncias presentadas a la Policía Nacional Civil contrapuestos con 663 casos en tres municipios recopilados desde 2013 a 2017. Eso es un ejemplo de cómo realmente se le está dando atención a los casos que lastimosamente se están suscitando. Ante estas cifras que alertan al sistema judicial como a las organizaciones, aún hay desafíos que tienen que ver con la cultura de denuncia y confianza ante el mismo sistema de justicia para la erradicación de esta problemática. La población afectada no se anima a realizar la denuncia por desconfianza en el sistema de justicia principalmente, pero también por el estigma que la sociedad asigna y la discriminación que asigna a las jóvenes, a las niñas, a los niños que han sufrido de este tipo de violencia. Entonces, este problema requiere de una atención integral, de un involucramiento interinstitucional. En ese sentido, las organizaciones exhortaron al sistema judicial a aplicar los marcos normativos vigentes en igualdad de género y erradicación de la violencia. Al sistema judicial que realice una aplicación de la violencia hacia las niñas, las mujeres de manera justa, firme, oportuna y contundente que condene a victimarios y proteja a las niñas. Para nosotros es importante el fortalecimiento del sistema de protección de la niñez y la adolescencia, principalmente en la búsqueda de la erradicación de este flagelo que sufren las niñas, los niños y los adolescentes. El llamado principal que tienen las organizaciones es para la población en general a que puedan convertirse en agentes protectores de la niñez y mujeres, reconociendo el derecho a vivir una vida libre de violencia y discriminación.